¡Vamos! 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 ¡Va-va-va-va-va-va-va, vua-va-va-va-va! ¡Vamos! ¡Ahí! Juego a la discotea para quien fuera este Dorotea Oye al Borotea, oye al Borotea Como que este cachondea, cachondea Juego a la discotea para quien fuera este Dorotea Mira como se divierten los muchachos Y como bailan con Dorotea Juego a la discotea para quien fuera este Dorotea Pónganse en la final, hace de ready Que la rumba aquí está buena Juego a la discotea para quien fuera este Dorotea Y todo el mundo viene cantando y entonando Hay rumba de primero Juego a la discotea para quien fuera este Dorotea Al final ahora te veo y hacemos contacto mi primavera Juego a la discotea para quien fuera este Dorotea Tuviera guilladita comiendo manito cuando vamos en la nevera Iconita donde está Y conita donde está Fuego la bicicleta para que suelte la botella Mira para allá, mira para allá, mira para allá Cómo juega esa morena Fuego la bicicleta para que suelte la botella Chávez que yo no quiero que se juegue esa morena Fuego la bicicleta para que suelte la botella Y en esta vida caballero a lo mejor Tener amigos sinceros y con amor Fuego la bicicleta para que suelte la botella Fuego, jueguito, jueguito, jueguito Que se quema la malla Fuego la bicicleta para que suelte la botella Ahora sí, y se formó la rombita Y todo el mundo que en pena Y traigan el marco Con los caballos puestos Fuego, jueguito, 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 jueguito Fuego, jueguito, 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 jueguito Con ancha y machete, con ancha y machete, yo vengo primera. Así. Luego la hipotea, para que vuelva la hipotea. Sobecito, 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 sobecito. Para que vuelva la hipotea. Así. Así es a ver que se velea. Para que vuelva la hipotea. Y mira que vomita, pero la maña le da. Para que vuelva la hipotea. Como que este me ha chondeado. Para que vuelva la hipotea. Como bien sin que a los delos de. Para que vuelva la hipotea. Mañana por la mañana. Para que vuelva la hipotea. Vencito, sobecito. Para que vuelva la hipotea. Ahí no, bueno, la hipotea. Para que vuelva la hipotea. Mira, pero trago yo otra vez. Para que vuelva la hipotea. Para que vuelva la hipotea. Good night everyone.